Para comenzar a trabajar con SOLIDWORKS CAM, es necesario activar el complemento. Para activarlo, nos dirigiremos al apartado de complementos y seleccionaremos el complemento de SOLIDWORKS CAM, el cual se encuentra en la sección de complementos de SOLIDWORKS. Una vez que ya activamos el complemento de SOLIDWORKS CAM, en el gestor de diseño se agregarán tres nuevos gestores. El primero de ellos es el gestor de rasgos, en donde se almacenarán todos los rasgos para maquinar en nuestro componente. El segundo gestor que se agrega es el gestor de operaciones. Y el último gestor que se agrega es el gestor de herramientas. En el administrador de comandos de SOLIDWORKS, se agregará una nueva pestaña, la de SOLIDWORKS CAM, la cual va a administrar todos los comandos y operaciones específicos de SOLIDWORKS CAM. Como podemos ver, la primera operación que tenemos es para definir la máquina. En esta operación, nosotros podemos seleccionar la máquina que vamos a utilizar o el proceso que vamos a utilizar, ya sea un proceso de torneado o un proceso de fresado en dos ejes y medio. Una vez que ya seleccioné la máquina o el proceso que voy a utilizar, el paso siguiente es definir el tocho que voy a utilizar. Para esto, en el administrador de comandos se encuentra la operación de Stock Manager, en la cual yo puedo definir el tipo de material que voy a utilizar. El paso siguiente sería insertar los rasgos que se van a maquinar, que se llama reconocimiento automático de rasgos. Al momento de que yo selecciono la operación de extraer rasgos mecanizables, lo que va a hacer SOLIDWORKS CAM es que va a analizar todo el componente y automáticamente me va a reconocer los rasgos que tiene. El paso siguiente es generar un plan de operaciones para maquinar estos rasgos. Es por eso que yo tengo que seleccionar la operación para generar el plan de operaciones. SOLIDWORKS CAM tiene poderosas herramientas de simulación que me van a poder ayudar a validar que lo que yo generé, las trayectorias de la herramienta que yo generé, no van a generar ninguna colisión o bien me van a dejar el resultado que yo esperaba. Como podemos ver, tenemos una herramienta para simular el camino de la herramienta, en la cual yo puedo simular de manera gráfica por donde pasaría la trayectoria de la herramienta. SOLIDWORKS CAM tiene una herramienta para mostrar las diferencias, la cual me va a mostrar en una escala de semáforo, en color verde me va a mostrar todo lo que yo tengo a medida, en color azul me va a mostrar donde tengo algún exceso de material, y si yo llegara a tener alguna zona en color rojo, me indica que ya hubo alguna colisión o ya corté un poco de más. Una vez que mediante la simulación de la trayectoria de la herramienta, validamos que las trayectores de la herramienta son adecuadas, y tengo el resultado esperado, el paso siguiente es posprocesar todas estas trayectores de la herramienta que generamos, para generar los códigos G. En este caso yo tengo que guardar el archivo en una ubicación que yo conozca, y generar todos los códigos G de manera automática, como se puede ver del lado izquierdo. Una vez que yo ya tengo esto, yo ya puedo pasar todos estos códigos a una máquina de control numérico, mediante una memoria USB o mediante protocolo de DNC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!